¿Qué pasa en el viñedo? Hace prácticamente 15 o 20 días que acabamos ya después de fermentación y de los trasiegos y ahora lo que estamos haciendo es esperar que los vinos hagan la segunda fermentación, la fermentación maloelástica y mientras tanto ya vamos clasificando la tipología de cada vino, lo que va a ser para crianza, lo que va a ser para reserva o lo que vamos a destinar para gran reserva o reserva especial. Es lo que te decía de Navidad, antes por ejemplo la campaña Navidad la empezábamos igual en el mes de agosto y entonces iba un poco más estudiada, ya más o menos sabíamos desde agosto hasta diciembre más o menos la producción, llega todo de golpe a última hora. Bueno pues vamos a seguir con la visita y aprendiendo un poco de ti. Vale. Y más gente que te coge, pues entonces poco a poco se va, primero se hace una prepoda y luego se hace la poda final. Con los sarmientos, ¿qué? Chuletillas. Muy buenas chuletillas, hombre, eso es fundamental. Sí, ¿no? Otros, los sarmientos, ahora mismo la cosecha del año pasado, vamos a llamarlo así, es la nueva cosecha de chuletillas que vamos a dar a los nuevos clientes y a los clientes de toda la vida de la bodega. Yo me he propuesto hoy intentar coger uva con las que quedan aquí, o sea racimar en esta viña para intentar sacar un mosto. ¿Tú crees que podremos hacerlo? Es como ir de setas pero de viña. Yo te digo, yo me he traído unas tijeras de estas de inexperto, de las de casa. Yo tengo a las profesionales. A ver. Bueno, vaya cosecha, ¿eh? Buena cosecha. Con esto vamos a ver qué sacamos y a ver si lo podemos cantar dentro de unos días, os digo yo. Está partiendo un camión, mucho movimiento, ¿no? Eso es lo que hace falta. En estas épocas que haya camiones, sobre todo de salida, no de entrada. Sí, porque es el fin último de toda bodega, ¿no? Hacer vino es muy bonito, pero si no se vende no vale de nada. No vale de nada, efectivamente. Tenerlo aquí parado merece la pena verlo, pero lo que realmente todos necesitamos es que haya salida, que haya mercado, que haya negocio. Y además, haciendo negocio nosotros, creo que damos mucho negocio a otras empresas de La Rioja, tanto de botella, de cartotécnica, de paler, de todo el mundo, ¿no? Estamos en el laboratorio, estamos con Carlos. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas. Y hemos venido a ver qué se hacen estas fechas en una bodega, cuéntanos. Bueno, pues una vez que ha entrado ya la uva, ¿no? La tenemos ya fermentada. Ahora estamos esperando que haga la fermentación maloláctica. Está en ese proceso en el que el malico pasa al láctico y los vinos se afinan y estamos, pues, bueno, pues un poco, pues, esperando que haga esa fermentación maloláctica. Te hemos traído aquí una cesta, ¿qué hacemos con ella? Bueno, aquí con esta uva no podríamos hacer mucho. Si quieres le podemos mirar de grado ahora. Pues a ver, ¿me enseñas cómo lo hacéis para aprender? Bueno, pues utilizaría un refractómetro, ¿eh? Que por índice de refracción se ve el grado probable que tiene la uva. Se cogería, por ejemplo, un grano de uva. Uno que tenga buena apariencia, ¿no? Por lo menos. Se pondría el mosto. Y se mediría... Pues tendría 13 grados y medio. O sea, que esto es como un prismático de uvas. Sí. ¿Por qué? El líquido que sale, que es el mosto, se tendría que hacer una fermentación alcohólica en la cual pasaría el azúcar a ser al grado alcohólico y ya tendríamos vino. Pasaríamos de mosto a vino. Lo vamos a dejar para una próxima ocasión donde vendremos a probarlo. A ver qué sale. Muy bien, de acuerdo. Pues encantado y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias. Ya hemos dejado las uvas en el laboratorio, esperando a que se hagan vino. Intentaremos hacerle un seguimiento y, como no, volveremos a Bodegas Altanza, dentro de poco, a catar esos vinos. Bien, bien, bien.